Una vez más, los aficionados al deporte de las marisas chatas disfrutaron de un buen evento boxístico con el duelo de valientes, que constó de 7 peleas y fue estelarizada por dos féminas, Norita Cardoza de Durango e Itzel Reyes de Aguascalientes. Con 6 episodios, ambas damas se brindaron sobre el cuadrilátero, siendo en el primero donde fueron calentando motores y midiendo su distancia sin mucho daño. Para los siguientes, la hidrocálida salió respondona, haciendo batallar a la local con varios golpes certeros que desequilibraban la guardia de Nora, quien hizo uso de su derecha para mantenerla a raya, lo que le valió la dividida. También a 6 rounds, el enfrentamiento entre Brandon Rosales y Rodolfo García de Torreón Coahuila, con un escurridizo Rosales que arrancó enérgico mientras García se dedicó a hacer su pelea, que terminó con la dividida para Brandon. Los pesos pesados también emocionaron a los presentes, con Cruz Alfredo, sangre por sangre Durán, contra Ángel Gonzo Espíndola, en un combate donde ambos sacaron buenos golpes, siendo Cruzito quien intentó más combinaciones, levantando la mano como el ganador. El duelo más explosivo lo protagonizaron Héctor Chino Vázquez y Noel Pantera Navarro, en peso ligero y 4 rounds, siendo en los dos primeros que el chino descargó su adrenalina en tanto que el pantera se adueñó de los dos siguientes, siendo en el cierre donde conectó con mayor precisión, obteniendo la dividida. Desde Tijuana, Baja California, Antonio Pollo Barajas visitó esta ciudad para vencer a Jorge Monito Hernández Jr. con la unánime, y Daniel Núñez llegó con muchas ganas al igual que su rival, Oscar Velásquez, mostrando ambos velocidad por lo que les decretaron empate. Pitbull Castillo propuso su duelo en los dos primeros episodios, respondiendo a su rival, el Gómez Palatino Héctor García, en los siguientes dos, siendo la dividida para Castillo. Por la línea de banda, Dora Elida Valdés.